Vale, soltadle ¿Qué? Ya me has oído ¿Sabe lo que puede hacer? He venido a averiguarlo, quitadle los grilletes Ya está ¿Qué es esto? ¿Una prueba de animadoras? Vamos, a ver qué puedes hacer Dicen que nunca has fallado un disparo Demuéstralo ¿Qué hay de papel? Y que luego borres mi historial Bueno Han rebajado el percutor El cargador está lleno de balas de fogueo Si aprieta el gatillo no pasa nada Tienes toda la razón ¿Por qué le íbamos a dar un arma cargada a un infame sicario? Aprieta el gatillo Vacíala No vacíes nada, no conoces a esa señora Yo te conozco desde hace nueve meses ¿Te acuerdas de cuando te di esa galleta? Una galleta de... Se robó mucho la pinza Se robó mucho la pinza Por favor, punto secreto Se robó mucho la pinza Tres게 dai ¡Golala! Amig AzGol Acajuat Cuentra Aguanta Feventoc playing ¿Te acuerdas Espán De la vida Tres게 dai Aguanta 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 Vale, ahora ya sabéis lo que estáis comprando Os dieron el precio Primero, quiero salir de aquí Segundo, quiero la custodia total de mi hija ¿De acuerdo? Su madre podrá hacer visitas supervisadas Pero el asqueroso de su novio no Dabnell se queda fuera Se queda fuera Tercero, le vais a pagar toda la educación a mi hija Los mejores colegios Después quiero que vaya a la universidad A Oxford o a Yale Sí, la Ivy League, ya sabes, a una de las gordas Si sacamos las notas Quiero que se manipule todo, ya sabes Rollo universo blanco Tú me entiendes, ¿no? Bien, vale, pues ese es mi precio Pero estoy preocupado porque no he visto a nadie Apuntar una mierda No estás en posición de exigir nada ¡Oh! Lo siento ¿Creías que hablaba contigo? No, chico de los recados Hablaba con tu jefa Ese es mi precio, encanto Ya lo sabes Gracias 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 Gracias